Saludos, bienvenidos a Conexiones Tomando Conciencia. Hoy ya me encuentro junto con Dona para tratar el tema de hoy día de los Elohim y los Elementales. Estamos continuando la serie de entidades espirituales. Como ya saben en los programas anteriores estuvimos tratando acerca de los ángeles, los maestros ascendidos y hemos ido profundizando un poco más. Y hoy día Dona nos va a comentar y vamos a tratar de explicarles también a ustedes qué son estas entidades llamadas Elohim, Dona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bueno, vamos a tratarlo muy someramente en ASME porque como tú ya sabes hay muchas literaturas con respecto a ellos y la verdad es que son primas intermediencias y como de difícil entendimiento. Nada más fácil, nada más que no se habla de ellos en la cotidianidad. Nosotros hablamos de los ángeles todo el tiempo sin tener un mayor conocimiento. Pero dime tú si alguna vez has escuchado voy a pedir el Elohim. Nunca, sí. Bueno, vamos a partir primeramente de que Elohim es una palabra plural que significa que vendrían a ser los poderosos, los creadores y ellos son seres de amor, de luz absoluta, estar arriba en la jerarquía de... Por solo los maestros ascendidos. Por solo los maestros ascendidos en la jerarquía espiritual. Obviamente todos trabajan en equipo porque son muy buenos los equipos. Está el Elohim, el maestro ascendido, el maestro ascendido sobre los arcángeles y los ángeles y además los elementales que también vamos a tratar hoy así una pasadita poca para no dejarlos afuera. Por ejemplo, esta visión del Elohim, ¿de dónde viene? ¿Cómo se construye? ¿Cómo aparece? ¿Cómo llega a tu vida, por ejemplo? Ah, ya. Bueno, no me parece, siempre lo hemos comentado mediante la metafísica. Ya, claro, la metafísica. Ya. Ahora, generalmente la metafísica, desde la COVID-20, que yo siempre ya lo había comentado, que es la que yo he leído, habla de los siete Elohim. Porque hablábamos de los siete arcángeles, de los siete maestros ascendidos, de los que vienen a trabajar cada llama. ¿Estás? Entonces, de ahí yo los tomé. Tengo una tía mía que es una maestra, es una maestra de Elvira Berguer. Que ella siempre me hablaba de Hércules, ponte tú. ¿Vale? Y me enseñó una especie de tapping que ella decía, cuando estés muy cansada, pégate en la frente y di, dame la fuerza, Hércules, dame la fuerza, Hércules, dame la fuerza y te vas a renovar. Y la verdad es que a mí, yo cuando lo hacía, porque yo tengo fe en esas cosas, sobre todo ella que me enseñó mucho, hace unos años atrás, pero después cuando tú vuelves a retomar en los libros y cosas, claro, ellos tienen cualidades, nada, el Elohim tiene una cualidad. Su cualidad, su característica, particular. Su característica, la voluntad, la fuerza, el amor divino, en fin. Ahora bien, en muchos textos sagrados aparecen. De hecho, Elohim es una palabra hebrea. Y la Biblia comienza en el Génesis con eso. Entonces, Elohim crearon el mundo. Entonces, ellos son los grandes creadores, los grandes creadores de los planetas, de los sistemas, son los, los, bueno, van al mando, hay un nombre. Claro, los formadores, los que están creando toda esta dimensión universal, creando distintas dimensiones, porque para las personas que a lo mejor, para nuestra área occidental, desde el cristianismo, sale en la Biblia que Elohim termina creando y dice, vamos a crear al hombre nuestra imagen y semejanza. Y desde ahí, un poco agarrándonos desde la visión judía, claro, ellos entienden a Elohim, porque la traducción literal tiene que ser como, claro, esto como dioses, estos creadores, y a pesar de que se intenta un poco manipular esta traducción, diciendo que no, es una referencia a Dios en sus diferentes formas, pero al fin y al cabo, Elohim habla de dioses, entonces son varias personas, varias entidades que se reúnen y dicen, vamos a hacer al hombre, a nuestras características, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, claramente desde una construcción bíblica, hay un respaldo. Tal vez porque hay personas que dicen, ay, bueno, esto es de la metafísica, pero no forma parte de mis creencias cristianas que yo tengo, pero eso aparece en la Biblia. Y no aparece una sola vez la palabra Elohim, aparece varias veces. Es que ahí, yo creo que tendríamos que hacer un interpienso respecto al estudio metafísico, que el que uno ha tenido más a mano, ¿verdad?, es el de Dacon y Mendes. Son libros de bajo presupuesto, ¿cierto?, de fácil adquirir, pese a que a los 20 años atrás no trabajaba en la fotocopia, no estaban en las calles, en la librería, ¿verdad?, no había, pero sí tenía acceso. Pero la misma Connie, ella aprendió de grandes manchos que Estados Unidos. Y hay un listado en que muchos filósofos, muchos sabios, estudiaron la metafísica con distintos ripetes. Y al final ella toma toda esta experiencia y transforma esta metafísica de palabras a centavos. Pero la metafísica es un conocimiento vastísimo. Hay grandes escritores con respecto a eso. Hay una metafísica más mentalista, porque la de la Connie es una cristiana, abocándose mucho al quinto interior, pero es muy vasto el estudio. Por ejemplo, yo conozco estos libros de Connie, que es el libro que se metió a 4 en 1. Por ejemplo, en esa serie, pero son varios volúmenes también. ¿Se encuentra esa información ahí? O por ejemplo, esos libros son otro enfoque. El enfoque que le da la Connie en los libros es muy rápido. Habla de los Elohim, hacen un cuadro, un esquema, explicando primero qué es lo que son, y luego habla con tu tal Elohim, o con su compañero, actúan en el Rayo Blanco, que después los vamos ayudando, ¿verdad? Pero someramente. Yo creo que si nosotros quisiéramos hacer un estudio profundo, les teníamos que buscar literatura, ¿verdad? Para poder... Pensar a indagar en las distintas culturas, dónde están estos creadores. Pues, porque si hablamos de creadores, nos vamos a ir al pie a los dioses. Y cuando vamos a diferentes culturas, claro, intervienen varios dioses en la creación de los hombres. Nunca ha sido uno solo. Exacto. En la nuestra, nosotros somos monoteístas. Claro. Entonces, para nosotros, que nos digan, no, no, no es un solo dios, no hay un solo creador. Hay varios. Inmediatamente nosotros no... No hace un choque. No hace un choque. Pero si nos vamos a la India, que tienen muchos dioses, no van a tener ningún problema. Ahora, si nos vamos a nuestras pueblas originarias, trabajaban con... Había una cosmovisión de un creador padre, de una madre también, creadora, que es la verdadera y el dos. Pero ellos no tienen problema en vincular al fuego, al agua, al mapu. No hay ese... Lo que tenemos recientemente, por lo menos en nuestra revista monoteísta. Un dios. Que uno que hace termina siendo todo. Porque es interesante, cuando nos comenzamos a estudiar un poco más de las diferentes culturas, vemos que existe una divinidad, siempre existe una divinidad primordial, y desde ahí esa divinidad crea otras pequeñas divinidades y que ayudan a generar el proceso de creación. Por ejemplo, si hablábamos de los ángeles, entendemos que está la divinidad, y también hay creados a estos ángeles que ayudan en el proceso de creación. Y cuando nos vemos y comenzamos a entender las diferentes culturas y las diferentes divinidades que existen, tendremos que entender que forman parte de esta manifestación divina primordial y que van ayudando al proceso de creación. Como nosotros. Nosotros también, como seres humanos, también estamos ayudando al proceso de creación. Y somos chispas divinas. Claro, y somos chispas divinas y podemos ser considerados también al mismo tiempo pequeños dioses. Porque tenemos esa capacidad. Entonces, a veces nos cuerdan contra, a veces estas creencias están inculcadas de no, existe solamente un dios y los demás todos se satanizan. Y debemos comenzar a entender que bajo esta figura que a veces no es tan tocada porque realmente es controversial porque desde ahí da para mucho entender de que entonces no existe un solo dios, existen varios. Yo me acuerdo que una vez hablando acerca de los eulogíes, por ejemplo, los mormones, ellas también consiguen esta idea de varios dioses que terminan creando, pero no entendamos la palabra dioses como esa gran divinidad. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí deberíamos comenzar a entender que esa palabra, el ojim, se utiliza simplemente como personas de alto rango que están más cercanas a dios y que ayudan en este proceso creador. Dona, pero, a ver, ¿cuánto, por ejemplo, la metafísica, cuánto el ojim tal vez concibe? ¿Hay un número determinado o hace infinidad de los ojim? ¿Qué nos podrías contar? La metafísica trabaja o no es que reconozca, porque la metafísica no deja a nadie afuera. Metafísico, integra, integra y es meta, más allá de lo físico. Se habla de siete, más que nada porque va por las llamas. ¿Conectado a los rayos que tenemos con los maestros? Conectado a los rayos que tienen los maestros ascendidos y, de hecho, cada el ojim tiene cierta cualidad del creador. ¿Viste fija? Entonces, se trabaja según el color. Por ejemplo, si tal día toca el color blanco, se trabaja con ese el ojim, con ese maestro ascendido, con el arcanche que lo acompaña en su pega y la meditación se trabaja en torno a esa jerarquía. ¿Podríamos decir que entonces estos siete rayos forman parte de la manifestación creadora de la divinidad? Yo creo que absolutamente. Porque si empezamos a entender que en esta parte del ojim que son los creadores y cada uno también se asocia a cada rayo, pero es decir que entonces esos siete rayos participan en todo proceso de creación. Bueno, de hecho, si uno pudiera visualizar el planeta, nosotros deberíamos superar nuestra tierra y los maestros ascendidos alrededor y cada uno generando el rayo que le corresponde y nosotros deberíamos manifestar los siete rayos en la frente. De hecho, luego se habla de la corona que con mi amiga Tania el otro día estábamos viendo que está aquí a tarde en las cámaras que luego la vamos a invitar al programa. Una corona con los siete colores y uno cuando medita debería trabajar el color que corresponde. Aquí llegó mi gatita. Bienvenida. Es como para ordenarse un poco, pero en realidad tú sabes que nosotros en la parte espiritual podemos llamar el día que sea, la hora que sea, a quien necesitemos y ellos amorosamente van a asistirlo porque ellos son solo amor y luz. Porque eso, independientemente del concepto que no tenga a un ser espiritual, el rigor es un amor. Claro, debemos entender que al fin y al cabo, basando un poco en las personas que has visto en el video anterior, existen entidades espirituales que están para ayudarnos y también existen entidades que no solamente han estado aquí en la Tierra, también vienen de otras partes del universo porque no somos los únicos. así como hay diversidad de maestros, también hay diversidad de entidades que están obviamente por sobre los maestros porque lo más trascendido no es que sea el toque de la evolución, es un proceso y es un servicio de personas que han ido avanzando en su desarrollo y han querido entregar también parte de su sabiduría y experiencia a las demás personas que están avanzando. Para que ninguna persona también se pueda llegar a sentir un poco incómoda o llegar a pensar que esto se está un poco como satanizando, si no al fin y al cabo entender que debemos abrir un poco el espectro. Hay muchas personas que a veces no usan estas palabras como maestro ascendido o elogín pero tal vez se entran un poco conectados con sus guías y tal vez de los guías lo hablan de una forma muy general. Por ejemplo, bueno, Dona nos va a hablar un poco de los siete rayos de estos siete elogín y un poco ir conociendo cuáles son estos elogín. Ya, para que hay personas que a lo mejor lo conocen como nombre pero no con una identificación. Mira, el trabajo hace que no los conozcan. Que no los conozcan porque igual me insistí, no son nombres que uno trate con ellos al día a día como es San Miguel, Arcángel, San Rafael, o el Buda, o Cristo, Jesucristo. No es así. Pero vamos a empezar entonces con el primer rayo que vendría a ser Hércules y Amazonas. Te fijas que son como dos nombres que le traigan con mucha fuerza las Amazonas nosotros las vemos como estas mujeres poderosas pero esta es una entidad, Amazonas como entidad, no como legión. Es interesante porque si tú, bueno, no me lo sabes porque Amazonas también nos llega un arquetipo, un arquetipo tanto masculino y un arquetipo femenino y ese arquetipo basándolo un poco en la historia de Hércules y la Amazonas es una fuerza guerrera. Entonces aquí estamos viendo un arquetipo de un elogín que es esa fuerza que está en ambas energías femenino y masculino y en ambos sexos también. Bueno, aquí vendría a ser el primer rayo que es el rayo azul. Es el rayo Miguel. Nuevamente la energía como guerrero. Es el de protección. Te fijas que está todo como ordenado. El segundo rayo que ven a ser el rayo dorado es los Hibs Casopea y Minerva. Minerva, mira, ¿qué te da? La diosa Minerva. Es la diosa de la sabiduría. El rayo dorado tiene que ver con la sabiduría. Confía, la confía. De hecho, en el programa que tú hiciste con el Macuado 4 o 2 de los Maestros Ascendidos y yo hablé de Confuso como el Maestro Ascendido del segundo rayo y después tú colocarlo a a al a maestro que no la maestra ha hecho chi. ¿Viste? Entonces también tiene que ver con la sabiduría. Está todo está todo armónicamente abstenado. Tenemos el tercer rayo que viene a ser el rayo blanco, si no me equivoco. Sí, sí. Y su Elohim son Orión y Angélica. Y tenemos el cuarto rayo que es Claridad y Astrea. Ellas son el Elohim del rayo cuarto. Quinto rayo, Vista y Cristal. Así se llaman los Elohim. En el sexto rayo, Tranquilidad y Pacífica. Ellas son las Elohim. Yo no hablo de Elohim. Tranquilidad y Pacífica. Y el séptimo rayo, y aquí se puede aparecer un término que a lo mejor algunos le hacen sentido, que vendría a ser el Elohim Arcturus. Como la estrella. Arturianos. Arturianos. Y Diana. Ellos serían los Elohim de los siete rayos metafísicos. Hablemos de los siete rayos de este espectro luminoso de amor, de paz. Y bueno, yo creo que si a vos le interesa el tema, yo sé que es novedoso porque no es cotidiano y todo. Busque información, hay... Pero Elohim tengo que ver esa niña sincera que en las redes hablemos de YouTube o de Google no hay mucho. No hay mucho y hay una línea que es muy hebrea. ¿Me necesitas? Claro, ¿qué pasa? Porque desde ahí viene la fuente que morirá de la palabra. o determinaciones como Miguel, Rafael, que significa Dios. Claro, los ángeles de la divinidad llamada Él que en ese tiempo se significaba. Es interesante porque al fin y al cabo escuchando los nombres del Elohim también nos da por ejemplo el tema de claridad. También es una palabra que tal vez está en el cotidiano. que utilizamos por ejemplo. Y desde ahí también claridad también es vos con energía en particular. Tal vez digamos entender que la palabra como Elohim y a veces nos cuesta porque nosotros siempre clasificamos todo necesitamos identificar todo o individualizar todo. Tal vez digamos entender la palabra Elohim no como un tipo de entidad sino como una función de otra entidad. Tal vez puede existir un espíritu que se ha evolucionado o se ha desarrollado o incluso tal vez puede ser un espíritu angelical que funcione en cierto tiempo como un Elohim porque termina siendo un creador y tal vez son llamados por la divinidad a crear a seguir manifestando su voluntad en algo nuevo y desde ahí pueden funcionar un poco como yo un poco también yo te he dicho acerca de los ángeles más allá de ser una especie de entidad es una función simplemente y desde ahí te voy a entender que esta figura de Herbodes también de las masonas y de todos los demás Elohim tal vez como entidades espirituales que funcionan bajo este oficio o este puesto o este rango llamado Elohim para que podan entender también un poco si es que alguna persona puede identificarlos como un tipo o sea el por eso un Elohim pero como la especie y tal vez no es una especie es simplemente función de ellos ahora es lindo también como es de arriba es de abajo cuando uno habla de estos creadores y de estos cooperadores y sanadores recordar que todo eso está en nosotros también claro que nosotros también somos reflexos somos co-creadores de nuestra realidad mediante nuestros pensamientos no olvidar esa función esa capacidad que nos da la divinidad cuando nos separamos del sol central y como chispas divinas estamos en este mundo evolucionando uno y otra vez hasta lograr cumplir nuestras misiones nuestros propósitos intentar nosotros llegar a cierta iluminación por decirlo así que no es ninguna ni mentira un ser humano puede llegar sin tener que manifestar esto al mundo tener un estado espiritual en paz es un viaje personal es personal y es de todas maneras personal cuéntanos donas existe alguna invocación algún decreto tal vez que podamos utilizar para contactar también a las personas que quieran saber o integrar en su vida a los elogimos si hay invocaciones hay una preciosa sobre la paz que la vamos a leer si es cosa de que la persona entra a ver super fácil Google invocaciones a los elogimos y va a aparecer mucha información de distintos grupos distintos sitios que llaman sobre temas espirituales las hay así que no hay problema en eso cada elogín tiene una invocación especial según su característica ¿verdad? así que no tenemos ningún problema eso está en la mano como digo yo no voy a cansarme de decir eso los programas están en tu computador ¿te parece si invocamos al elogín de la paz? que necesitamos tanto eso en el mundo personal en el mundo familiar en nuestras distintas ciudades país en el planeta porque nosotros queremos como iniciar una campaña en el aspe no sé si me revisaste mi página con la con la Habana en catalán una gran amiga un cariñoso un saludo a la Habana en que ella coloca el tema de que si usted no quiere violencia no compacta en las redes sociales violencia si no quiere el maltrato a los niños a los animales no lo haga ¿por qué? porque el hecho de mostrar imágenes pone el tema siempre más violencia de ahí viene la alimentar a nuestros cerebrois entonces decidimos más bien empezar a trabajar a mostrar imágenes del amor de la paz del respeto por el otro en fin para que nosotros generemos colectivamente un pensamiento colectivo se vaya se vaya con respecto a lo bueno y ella le menciona salen en su publicación que iba a compartir consumen eso que la la misma madre Teresa de Calcuta decía si me van a invitar a una marcha para la no guerra no no voy a ir yo voy a ir para una marcha por la paz por la paz entonces yo creo que podríamos vamos a leerles la invocación al elogín de la paz en nombre de Dios yo soy el que soy en mí mi amado santo Cristo propio en mi corazón y por el poder magnético del fuego sagrado invoco amorosamente aquí y ahora al amado el ojín de la paz para que libere en todo mi ser inmundo la acción necesaria de la poderosa llama de la paz del Cristo cósmico victorioso que sostendrá en mí la conciencia crística en todo momento para que nunca pueda involucrarme en una emisión de energía mal cualificada dirigida a parte alguna de la vida ya sea miedo malicia leve antipatía desconfianza censura o desdén invoco al amado santo germán para que atrape toda energía que haya emitido alguna vez en contra de mis hermanos y que les haya causado cualquier tipo de molestia y en el nombre de mi poderosa presencia yo soy el que soy ordeno que esa energía sea eliminada de sus mundos causa efecto registro y memoria y que sea transmutada por la llama violeta en la pureza y la perfección que es la esencia del fuego sagrado de Dios para que la tierra y toda la vida elemental puedan ser liberadas por siempre de la creación humana y se le otorgue su victoria eterna en la luz yo acepto que esto se cumpla aquí ahora mismo en pleno poder yo soy yo soy yo soy esto cumplido ahora mismo con pleno poder yo soy yo soy yo soy vida de Dios expresando perfección en toda manera y en todo momento esto que invoco para mí lo invoco para todo hombre mujer y niño de este planeta amado yo soy el que soy amado yo soy el que soy amado yo soy el que soy que hermosa que hermosa invocación y todas las invocaciones a los elogines maestro ascendido al alcalde tienen esta misma forma amorosa de dirigirse a la divinidad al Cristo interior para provocar un gran cambio eso es lo que acabas de decir porque incluso los elogines también reconocen a la divinidad a algo más arriba de ellos y un poco como te estaba hablando al principio porque no es que ya que hoy sea la cúspide de la cúspide es la cúspide de la jerarquía claro pero ellos salen del sol central de la misma de la fuente ellos son los gerentes generales de cada rayo en definitiva en este departamento dentro de la empresa nosotros seremos proletariados mi querido amigo invitarlos desde ya también como decía Dona a unirse también a esta campaña de compartir cosas que nos entreguen paz cosas que nos entreguen amor cosas que nos entreguen alegría y armonía y no cosas que nos estén generando o que estemos sembrando más odio más guerra más violencia más amargura a nuestra realidad porque al fin y al cabo si nosotros entendemos esas circunstancias también estamos integrando en nuestras vidas esa energía y al compartirlo obviamente aceptamos esa energía en nuestra vida y la estamos a nosotros masificando y estamos contagiando el entorno fíjate la de que eso es tan sencillo de entender es cosa de que uno una vez que lo puse veas las noticias en las mañanas tú las veas a las 6 de la mañana y a las 7 y media estás completamente deprimido porque ninguna noticia de la que haga en la televisión por lo menos en nuestro país va a hablar de lo lindo que están creciendo las flores no sé dónde o de lo hermoso que se veía el mar austral o la manada de delfines que apareció en la herradura no van a hablar de aquello hablan de lo malo y suelen sentirse bueno exceptuando una relación de afuera que no es fácil tampoco es pensar que todo está mal y no es así hay más gente y hay más cosas buenas que malas y eso es una realidad por eso todavía estamos orbitando porque de no ser así hubiésemos desaparecido hace rato por lo tanto un llamado ¿verdad cómo dice? a cambiar el hábito si usted toma su facebook y aparece algo es más ahora aparecen imágenes que dicen no tienes acceso directo tienes que pintarlo ¿te ha explicado? pasenla del árbol no va a ser nada bueno lo que usted va a ver ahí y no significa y no significa con esto que estamos diciendo que uno viva en un mundo de... si vamos como decimos nosotros sino que intentar generar una vibración más alta cuando uno se derrime baja cuando uno siente ira baja cuando uno tiene impotencia por un por el maltrato o ser indefenso baja la vibración entonces yo creo que por ahí va la cosa aparte aprovechar también de comenzar a aplicar el conocimiento por lo que hemos comenzado a hablar porque si hay algo tal vez que yo estoy viendo en facebook en una radio social sea la cual estoy utilizando y me genera un conflicto primer punto ¿para qué la voy a compartir si me está generando a mí un conflicto? ¿para qué también le voy a generar un conflicto al resto? o sea si vas a perder tiempo con eso ve que te está haciendo sentido a ti entonces eso aplique coponopono como nosotros hablamos dentro de uno de los capítulos tome porque si le está afectando a usted es porque hay una memoria dentro suyo entonces haga esa doble pega de no compartir dejar de sembrar más energía negativa y al mismo tiempo de sanarse y así al mismo tiempo va a comenzar a ver que las mismas publicaciones que antes estaban apareciendo tan seguido en su vida van a comenzar a desaparecer y va a comenzar a ver buenas noticias cosas que le van a dar alegría cosas que le van a dar más optimismo cosas que le van a llevar a un proceso de creación y al mismo tiempo de creación a todo su entorno familiar y va a ir gestando esta sanidad a más personas entonces va a ir comenzando a ver la luz donde antes vieron por oscuridad pura desidia pura confusión tú hablaste en el programa el programa anterior a este que es la segunda parte de los más trascendidos tú hablaste del equilibrio las personas que lo vieron en el anterior que no ni solo la luz ni solo la oscuridad sino que el equilibrio buscar ese equilibrio permanentemente porque es muy fácil perder por lo tanto la de